Hola a todos, ¿qué tal gente? Una vez más en el canal y el vídeo de hoy es muy importante porque hablamos de posiblemente uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad. Es la siguiente, algunos sabéis, otros no, pero recientemente en la empresa OpenAI que creó ChatGPT, que es como todos sabéis una inteligencia artificial bastante potente que puede crear todo tipo de contenido impresionante. Por cierto, ya muchas empresas están utilizándolo y han echado a la calle muchísima gente, sobre todo empresas de marketing, de escritura, empresas que hacen libros, empresas que crean también guiones de películas, utilizan de una forma por escondida, sin decirle a la gente, utilizan guiones creados por ChatGPT y luego los modifican un poco. Pues recientemente, cientos de investigadores han advertido en OpenAI, una carta abierta, de que la inteligencia artificial ha llegado a un momento en el cual puede convertirse en un peligro para la humanidad. Y por este motivo, temporalmente, Sam Altman, el CEO de OpenAI, fue echado a la calle por, digamos, la junta de los directores. Ahora ha vuelto, ayer volvió, por cierto. Pero unos, ¿cuántos eran? Creo que eran 100 o más investigadores, mandaron una carta anónima de la empresa a la junta directiva diciendo algo tremendo. La carta dice lo siguiente. Advirtieron a la junta sobre un muy gran avance de la inteligencia artificial antes del derrocamiento de Sam Altman. Esta carta, prácticamente, advierte sobre la creación de una inteligencia artificial muy poderosa que podría amenazar la mismísima existencia de la humanidad por el siguiente motivo. Esta IA, que utiliza el método Q-Learning, que es un método de refuerzo en el cual están intentando conseguir que la inteligencia artificial pueda, por ejemplo, hacer matemáticas básicas por su cuenta, independientemente, que ya es un logro muy grande. Lo quieren comercializar. Esto es fuertísimo, tío. Comercializar sin estudiar los posibles riesgos. Antes de que Sam Altman fuera echado y después volvió, la junta directiva, por cierto, ha cambiado radicalmente. O sea, que la junta directiva echó a este hombre. Mágicamente, este hombre volvió. Y después, la junta directiva casi por completo se cambió. O sea, los directores que echaron a este hombre han desaparecido y ahora hay otros que apoyan a este hombre en su proyecto de comercializar esta inteligencia artificial general que está muy cerca. Artificial General Intelligence, que es una inteligencia artificial en inglés que AGI, que significa una inteligencia artificial muy superior, independiente. Estamos muy cerca de este punto. Muy cerca. Muy cerca. Hablamos literalmente menos de un año o dos. O sea, flipante. Fíjate que hace unos 4 o 5 años os decía de que en los próximos 5 años la inteligencia artificial será muy fuerte. Pues ya está más en 2023. 4 años más tarde, desde que publiqué esos videos. ¿Y ahora qué? Pues mira, está pasando. Y ahora os digo, en un año o dos, queda muy poco tiempo, llegaremos a ese momento. Sam Altman, antes de por despedido de una conferencia de prensa también, dijo lo siguiente. Cuatro veces en la historia del OpenAI, la más reciente hace apenas unas semanas. Tuve la oportunidad de estar en la sala mientras descubríamos, quitábamos el telón de la ignorancia y nos acercábamos a la frontera del descubrimiento. Y ha sido un honor profesional para mí. Toda una vida para hacerlo. Bien, pues la carta y el algoritmo, que no revelaron los nombres de las personas, obviamente, muestra avances muy fuertes. Las fuentes y traerán la carta en sí misma. A ver si lo podemos dar aquí mismo. El Q del OpenAI podría ser un avance muy fuerte en la búsqueda que se conoce como la inteligencia artificial general. Dijeron en el artículo de Reuters. OpenAI define los AGI, los Artificial General Intelligence, en esa artificial general, como sistemas autónomos. Autónomos que superan a los humanos y a la mayoría de las tareas económicamente valiosas. Para flipar, tío. Dado los enormes recursos informáticos, el nuevo modelo puede resolver algunos problemas matemáticos, dijo la persona bajo condiciones de anonimato. Aunque la IA solo realizó matemáticas a nivel de estudiantes de escuela primaria. Esto es importante. O sea, esto es importante. Esta IA aprendió por su cuenta a resolver la ecuación matemática sin que se les diese el resultado. Esto es importante. Bien, pues, estas pruebas hicieron que los investigadores fueran muy optimistas sobre el éxito del Q-Learning. Los investigadores ven a las matemáticas como una frontera en el desarrollo de la inteligencia artificial. Actualmente, la IA general es buena para escribir y traducir idiomas prediciendo estadísticamente la siguiente palabra. Y las respuestas a las mismas preguntas pueden variar mucho. Pero dominar la capacidad de hacer matemáticas donde hay únicamente una sola respuesta correcta, significa que la inteligencia artificial tendría mayores capacidades de razonamiento que se asemejarían muchísimo a una inteligencia humana. Aquí está el tema. Si una IA que actualmente está en la infancia puede resolver una ecuación matemática sin que les diéramos el resultado, únicamente con prueba y error, ¿cuánto tiempo crees que daría falta para después resolver problemas de estudiante de secundaria, y después de universidad, y después de doctorado? Importante, ¿no? Pues, como te puedes imaginar, esta IA, ¿qué pasa? Hace pruebas, hace millones, millones de pruebas cada día. O sea, no es como ser humano, que tardas muchísimo tiempo, tardas meses, años en desarrollar conocimiento, ¿no? Como te puedes imaginar. Pues la IA hace pruebas constantes. No hace falta descansar, como a ti y a mí, obviamente, ¿no? Esto puede aplicarse, por ejemplo, a una nueva investigación científica. Creen que los investigadores, la IA, diferencia de una calculadora que puede resolver un número limitado de operaciones, AGI puede generalizar, aprender y comprender. En su carta a la Junta, los investigadores resaltaron la capacidad y el peligro potencial de la inteligencia artificial. Dijeron las fuentes, sin dar más detalles, sobre las preocupaciones de seguridad exactas que citan entre los científicos informáticos sobre el peligro que representan las máquinas altamente inteligentes. Por ejemplo, si podrían decir que destruir la humanidad era lo mejor para ellos. Por ejemplo, ¿no? Esto es, esto es puertísimo, tío. Esto es alucinante, porque lo que estamos viendo aquí mismo es el precursor de Terminator. Es literalmente el inicio de Terminator. ¿Qué más? Pues mira, los investigadores también han señalado que el trabajo de un equipo científico de IA, cuya existencia confirmaron múltiples fuentes, el grupo formado combinado por equipos de CodeGen y MathGen, estaba explorando cómo optimizar los modelos de la IA existentes para mejorar su razonamiento y eventualmente realizar trabajo científico, dijo una de las personas anónimas en la carta abierta. Eso es tremendo. O sea, si te imaginas por un segundo, tenemos un prototipo. Es un prototipo. Si puedes decir, ah, que esto es una tontería, que va a tardar mucho tiempo. A ver, gente, importante, hace escasamente tres años, ChatGPT no existía. O si existía, era muy, muy, muy básico. Era muy penoso, daba pena ajena. O sea, era asqueroso. No podía hacer nada. Y ahora, con el ChatGPT 4, que hay que pagar premium, el 3,5 es gratuito, pero el 4, puedes hasta decirle que te dé un texto, imágenes y todo. Así de repente. O sea, puedes crear literalmente un libro, un libro entero en cuestión de horas. Y luego venderlo. O sea, hay gente, hay gente, hay escritores que actualmente están sacando libros en bandeja. He visto un tío que se dedica a esto a tiempo completo, literalmente. 8 o 10 horas al día. No hace nada más que crear libros de todo tipo de índole en ChatGPT. Los modifica un poco y los publica. Y hace dinero. Y aunque cada copia venda, pues, 10 copias, 50 copias, 15 copias, como publica constantemente. Y el tío está lanzando constantemente libros. Ya ha hecho más de 100 mil dólares. En, que sería menos de un año. 100 mil dólares publicando libros de todo tipo de temas. Que esto, obviamente, físicamente hace 4 años era imposible. Porque hacer un solo libro con el cerebro humano te costaría meses, prácticamente. En un solo libro. Este tío está creando casi, casi cada día un nuevo libro. O cada dos días un nuevo libro. Porque es que le están metiendo las órdenes al ChatGPT. Le están produciendo. Copy, paste rápidamente. Y, como te puedes imaginar, 10 horas al día haciendo esto. Pues, puedes crear páginas y páginas de contenido. Puedes crear, por ejemplo, ChatGPT puede generar una página en unos cuantos minutos. Por lo tanto, una hora ya puedes generar por lo menos, por lo menos, 10 páginas. Pues, en 10 horas, como te puedes imaginar, vas a 100 páginas fácilmente. Puede que más, 150, por ejemplo, ¿no? Muy tremendo. Y, entonces, gente, si esto de después, esta IA la van a aplicar a hacer estudios científicos, ¿eh? Y investigar científicamente mejoras en sistemas, ¿cuánto tiempo va a tardar esta IA para darse cuenta de que la humanidad está acabando con la naturaleza? O es, digamos, un virus para los seres animales del mundo del reino animal. ¿Cuánto tiempo crees que va a tardar en darse cuenta de que, oye, si el ser humano no estaría aquí, el mundo, la Tierra, obviamente, estaría, pues, mucho más libre de la influencia del ser humano. O sea, el ser humano, la IA, podría vernos como el cáncer de la Tierra y podría fácilmente revelarse y, pues, instigar lo que sería una revolución en la IA. Que sí, que estamos lejos de eso, obviamente, pero recientemente Estados Unidos, por ejemplo, está pensando o permitir que la inteligencia artificial de sus armas de guerra puedan decidir por su cuenta matar a los objetivos humanos, ¿eh? Sin verificar con una persona humana. Únicamente la IA, pues, hace una decisión en cuanto a su base de datos, en cuanto al historial criminal del criminal, lo que sea, y decide por su cuenta si eliminar o no eliminar el objetivo. Esto es fuertísimo. De aquí a Minority Report. Vamos, muy, está muy cerca. Está muy cerca. Yo espero que, obviamente, esto no se implemente en los próximos 30 o 40 años. Cuando esté viejísimo, cuando tenga, yo qué sé, 80 años, pues, mira, me da igual. Me da igual que haga lo que les dé la gana. Me importa una mierda, básicamente, pero, bueno, pues, si lo hacen hoy en día, será muy jodido. Porque, literalmente, gente, esto se puede convertir en un Terminator, en un Skynet, en cualquier momento. Porque esta IA, que está avanzando. Imagínate, la versión 5.0, si la versión 4.0 ya puede, por ejemplo, como dije antes, crear imágenes, texto, presentaciones, la versión 5.0 se dice de que podrá hablar por su cuenta, importante, de forma natural, esto es muy importante, y hasta hacer sus propias ideas, o sea, presentar sus ideas, presentar su proposición, ¿de acuerdo? Sin únicamente ceñirse a la información disponible. Porque el chat GPT-4 actualmente únicamente recolecta, modifica y selecciona la información disponible para ofrecerte la información que tú quieres. O sea, está prácticamente buscando en el online, mundo online, y está dándote de vuelta la mejor versión que tú quieres. La puedes, obviamente, redefinir y alinear y tal y cual, ¿no? Pero la nueva versión, que sería Artificial General Intelligence, pues, como dice a sí mismo, podría crear sus propias ideas, investigar científicamente, avanzar en campo científico, porque ya tendría el conocimiento y sabría cómo progresar, porque estaría aprendiendo constantemente y recompensándose a sí mismo. En la IA, muy importante. Bien, pues nada más, gente, aquí esto, muy fuerte. De lo que estamos viendo literalmente para 2023 con el chat GPT y OpenIA y todo esto, y es que esto nunca me lo había imaginado que va tan rápido. Va muy rápido. Muy rápido. Y bien, pues, a ver qué pasa. A ver si... Ah, por cierto, recientemente también la IA está siendo implementada en videos de YouTube también, recientemente, que con Google Bart, en los videos de YouTube, te hace resumen de los videos, te dice los temas más importantes, hasta te traduce lo que sería un... una... como si fuese, no sé, como si fuese un informe muy corto de los videos, ¿de acuerdo? Y te dice de que va el video. Para que tú no tengas que ver el video entero, ves únicamente el segmento que te interesaría más o menos. También, una vez más, esto físicamente hace unos cuantos años era imposible, porque la capacidad de procesar un video en tiempo real y darte esta información es muy fuerte. No es, o sea, no es pan comido. Es muy difícil, ¿de acuerdo? Y lo hace así, en tiempo real. Para flipar, gente. Bien, pues nada más. Veremos qué pasa. Y como siempre, nos veremos en el siguiente video. AlphaMind. Hasta pronto.